Eso Frente, frente, frente Frente Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Así chicos, así Cuando uno va el otro se queda Manito Cuando van ellos, bien, así Quedate al medio Bien, bien, mi chico Tocala, 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 ahí está, listo Mandala de una Bien, vale, 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 bien Traela, traela, traela Dos, muchachos, dos, bien Así, mi chico, así, tocala de una Tranquilo, tranquilo, tranquilo No se vayan todos, eh Abracé Bien, bien Manito, bien Vamos, uno más, uno más, chicos Uno más Apuramos, apuramos Uno más, manito Uno más, uno más Sacamos, sacamos Mandala de una Tapo, tapo el arco, tapo el arco Eh, uno acá, uno acá Guarda que te llega, guarda que te llega No lees que picada Adelantate vos ¡Vamos!